saludos amigos en este vídeo voy a presentar la solución de un problema que propuse en un vídeo anterior el enlace está por acá y qué bueno este problema de g3 según leí por allí lo resolvió susan polgar en volgar en un segundo así que ya saben si quieren competir con ella cronometren y vean si lo pueden hacer en menos de ese segundo vamos a hacer un comentario aquí respecto a la posición de las piezas negras si nos damos cuenta todas las piezas negras están inmovilizadas este peón no puede mover se lo impide el rey este peón a éste se le impide este peón el rey tampoco se puede mover porque se le impide el peón blanco y el alfil está clavado por la reina negra tampoco se puede mover eso es algo a tomar en cuenta lo otro es que si en los dos movimientos nosotros colocáramos la dama en esta diagonal en la parte de esta diagonal de acá entonces si se mantiene bueno es más así como está si colocamos la dama en alguna esta diagonal ya le estábamos dando al que mate está mandando al que mate y si lo hacemos en dos ya resolvemos el problema pudiéramos por ejemplo decir bueno yo voy a hacer en el primer movimiento pudiera ser por decir algo dama e4 si para luego hacer por ejemplo dame 5 pero piense que cuando yo muevo la dama de a8 a e4 ya el alfil no está clavado y en ese momento el alfil puede dar un jaque por ejemplo y ya el problema no se resolvería en dos movimientos entonces cómo se resuelve este problema bueno el problema se la solución de este problema es así el primer movimiento es torre a 1 fíjense que estas piezas siguen inmóviles movilizadas la única posible para el negro es si torre a 1 peón por a1 ok y entonces la dama si puede hacer torre de la dama si se puede hacer movimientos dama por a1 y se está dando el jaque mate yo voy a colocar aquí la animación de esto y aquí sobre esto y luego la voy a colocar en pantalla completa no entonces ahí vemos el primer movimiento torre a 1 peón por a1 y dama por a1 a que mate está bien es la solución del problema ok entonces lo que voy a hacer ahora voy a para cerrar esto voy a colocar aquí la animación en esto que frical llama modo péndulo entonces las piezas avanza y después retrocede según viniendo pero lo voy a colocar en pantalla completa entonces vamos a hacer acá y aquí y ahora vamos a repetir esto una vez más ok torre a 1 peón por a1 dama por a1 y ahí estás a quemarte y eso se vuelve a repetir bueno se devuelve al primero después se repite el ciclo bueno eso es lo que les tenía para para este vídeo esta solución al problema si este vídeo les ha gustado ya saben la invitación a que se suscriban al canal a que le den a la campanita para que youtube les avisa compartan y a que comenten sobre todo si tienen algún problema por ahí sugerido entonces me lo pueden dejar en el comentario si quieren que esté aquí el canal y entonces con gusto lo lo publicaré entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego